Gracias a los niños, gracias a que ellos construyeron con sus sueños, con sus esperanzas, con sus expectativas, nuestro plan de desarrollo. Ellos diseñaron las líneas de trabajo que debemos seguir en estos próximos cuatro años para entregarle una mejor calidad de vida a los niños, a las niñas y a los adolescentes. La participación efectiva, no solamente en la elaboración y construcción del plan de desarrollo, sino la incorporación en el mismo de un ejercicio de control permanente por parte del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes y dentro de ese escenario de construcción nosotros pudimos capturar, captar todos los sueños de nuestros niños.